Aquí estamos en Valencia para exigir una rectificación por parte del ministro de transporte Oscar Puente contra la macroempiración del puerto, que pondría en peligro la albufera. En 2007 se propuso construir y llevar a cabo con fondos europeos este dique norte, la afección sobre la albufera, sobre el fondo marino, así como en las playas del sur. Los defensores de la macroempiración mienten. El tráfico de contenedores marítimo a nivel internacional está disminuyendo y además el puerto de Valencia tiene un 40% de espacio disponible y esto va a crear desempleo, tal y como lo dicen los sindicatos de trabajadores. Si no fuera poco, ahora la Autoridad Portuaria de Valencia ha modificado el proyecto sin una declaración de impacto ambiental nueva, con lo cual estamos partiendo de la base del anterior proyecto. Esta operación responde solamente a intereses especulativos por parte de una de las multinaciones más grandes, más contaminantes del mundo, MSC. Y esto va a poner en riesgo el mar Mediterráneo, con dramáticas consecuencias inasumibles. No podemos consentir que los fondos europeos sean utilizados para este tipo de proyecto insostenible, que atenten contra los acuerdos climáticos de París o contra el Pacto Verde Europeo. Es por ello que desde los verdes europeos nos oponemos a este proyecto y trabajaremos para paralizarlo. ¡Gracias!